Muy buenas Barbones, que tal como estamos, aquí vamos en el día de hoy vamos a jugar con Kha'Zix en la jungla Estamos ya en el parche 3.5b, han hecho algunos cambios, han añadido a Lilia, es el último parche del año, tengo entendido Aunque no se si vaya a haber un 3.5c, no estoy seguro Y bueno, hay muy pocos cambios a campeones, sinceramente, simplemente han vestido aspectos y esas cosas No han hecho, como digo, una gran cantidad de cambios Y pues a Kha'Zix no le han hecho nada, han cambiado a lo que es Kane Y de hecho seguramente hago un videito así corto, hablando un poco de todo esto Si no es que ya lo oyeron, porque seguramente suba eso primero Porque hoy seguramente tengamos doble video, ya que tampoco quiero dejar sin la información del parche a la gente Que tampoco es tanta, no, no es tan relevante Ahora como digo, están jugando el buen Kha'Zix Que bueno, no lo hemos visto mucho últimamente por la jungla Pero no excepción, y bueno, yo no llegando ahí, excelente Un Doctor Mundo en la jungla Para tomarlo en cuenta, para pensar Porque Doctor Mundo, mira, acaba de hacer una rota medio rara En la que uno está buscando el gang No sé si vaya a buscar un invade o vaya a ir directamente al cangrejo Pero sí o sí se ha hecho su Red Sight Entonces tal vez le pueda ganar a Doctor Mundo De hecho creo que le puedo ganar Así que vamos a ver si me viene a invadir al Red Creo que es muy probable que haya intentado eso Así que no, no lo ha hecho Voy para Bot Sight El Draven tiene muy poquita vida De hecho es súper deleteable Entonces lo más probable es que vaya a ir directamente por Draven en esta pelea Vamos Bien Excelente Oh Dios Me morí, eh Ay no, me pegaron muy rápido Iba justo a flashear, pero no A ver, creo que gana esta mi equipo, eh No, mejor no Me he tragado algo de daño extra Más de lo que debería en esa pelea Entonces no me ha gustado como ha salido Porque me pude haber escapado Pero también me pude haber hecho una doble Uy, cuidado Uy, un D.V. un poco un looky de parte de Uy no, cuidado, eh La Veng ya se murió F Creo que Doctor Mundo va a venir para acá O va a hacer golem o algo, ¿sabes? Es muy probable Él ya es nivel 5, entonces se le facilita Pero a mí también se me puede facilitar Ganarle en un 1 vs 1 a él Y le he ganado, eh ¡Wow! Lo que pega esa R, what? Lo que me ha pegado la R de Lux No la vi venir, eh No la vi venir en lo absoluto Me tomó totalmente por sorpresa Estaba casi en nada de dodgearla Oye, pero es que ni siquiera lleva casi nada comprado Voy a tener que gankear a la Lux Y cobrarme las de ella Me voy a maxear la primera habilidad Y como ahora ya Yo siento que a Doctor Mundo le gano fácilmente en el early O sea, creo que tengo el daño más que suficiente Para poder estar ganándole por lo menos en el 1 vs 1 Pero Ayúdenme No mames La Lux está muy fedeada, eh La Lux está mega fedeada O sea, la Lux está rotando una barbaridad Necesito comprarme el Drácter Pero no me alcanza Voy a tener que comprar botas Y... Ni modo Jugar con botas Creo que tengo que gankear a la Lux Porque trae una racha de 200 de oro Lux Y Kenen trae una de 100 Entonces Es probable que sea buena idea gankearla Mataron a un enemigo Vamos para acá Ay no Qué buena suerte, eh Tiene O sea, se quedó con 10 de vida O sea, sí la divé al Yone, creo Si la sabe aplicar La debería de diviar bien Creo que viene el Dr. Mundo para acá Ajá No, se le va a ir Se le fue Ni modo Vámonos Mira, viene para acá el Dr. Mundo Al para allá, va a tu casa, crack Lo voy Está el Dr. Mundo aquí Me tengo que ir What? ¿Le ganas? Buena Oye, qué pesado este mundo, eh Muy pesado el Dr. Mundo O sea, con eso de Estar cancelándome el back Voy a ir al dragón, supongo Y ayudar a botlane Ahora mismo soy El que más va fedeado de mi equipo Pero también He muerto mucho Pero pues es que La partida sinceramente No ha sido para nada sencilla Sobre todo por los principios El inicio ha sido Bastante Insano Yo tengo que ir La ven Llegó tres horas tarde Pero creo que la saco, ¿no? No, no Me voy Esto en verdad Lo debería de ganar el equipo Pero no me voy a arriesgar tampoco No me voy a tirar ahí de una Y ver a que pase un milagro Creo que voy a ir a parar al Kennen Kennen es ¿Quién peje? León acaba de dejar open top Mal idea dejar open Cuando no has tirado tu torre, amigo Siempre critico eso O sea, eso no se hace Eso no se hace Porque le das oro al enemigo Que es evitable Y la león hace mucho que ya dejo top ¿Que está ayudando el equipo? Pues sí, pero tuve que venir yo Porque si no, esa torre está caída Buena, ¿eh? Voy a hacer el heraldo No hay nada Estamos jugando Un juego difícil Pero no imposible Es un juego equilibrado, diría Porque todos están haciendo lo suyo Yo estoy haciendo lo mío Listo Voy a maxiar ahora la segunda habilidad Que es la que más me gusta Maxiarme de segundos Siento que es la que más me aporta Para un uno versus uno Contra varios enemigos El dragón Mira, no lo voy a forzar Yo Esto es la clásica Que el equipo solamente sabe buscar peleas Y no busca nada más Casi, ¿eh? Me tiraría Pero sé que el Kennen bajo torre Va a ser un dolor de cabeza Y siguen forzando un dragón O sea, por un dragón La cantidad de tiempo Y recursos que están gastando No es para nada rentable eso A ver por allá O sea, la cantidad de recursos Es un error clásico Esto que veo mucho yo Es un error clásico Porque gastan demasiado Para nada, ¿sabes? Ganaron un dragón de los océanos Perdieron torre en top Y eso no me pegaba Iba a ser un meme si me pegaba Y a ver Yo tengo que hacer Un poco el trabajo de top lane Porque pues Ustedes lo han visto O sea, el top lane abandonó su línea Y yo he tenido que ser un poco niñera Que me da igual Y la leona no juega mal Solo lo único criticable Sería esta rotación antes de tiempo Pero de ahí en adelante Pues no No, perdón Pero, ¿por qué lo quitas? Oh, Dios mío Bien Voy a ir por el Draven, creo Para bot Draven y Rakan Están free Se regaló el Yone, creo De nada El Yone nomás llegó a recoger Me da risa Pero bueno Llegó a recoger lo cosechado A ver Ya hacemos esto Quiero probar Lilia Pero como saben ustedes Gente, siempre al principio Lilia es un campeón Que va a estar fermabanet Y va a ser injugable Hasta que la gente Hasta que lo nerfee No, hasta que la gente Se aburra de él Pero sí Eso es O sea La Lilia Y más setmaster O sea Si estuviera en una cuenta más Lo vuelo Pues igual se les olvida Pero Normalmente la gente Va a estar baneando Lilia Siempre que tengo oportunidades Quiero ver si el Draven se sale Si va a salir ¿Por qué no se fue? Estás en una racha De asesinatos O sea Se quedó Creyó que me había ido Y dijo ¿Sabes qué? Seguramente el Kha'Zix Que acaba de entrar En ese arbusto Ya se fue Porque soy una de carry Muy tanque Y no me va a intentar Deletear Eso sería el raciocinio Que tendría Draven Probablemente Le hubiera dicho Si no te preocupes Ese Kha'Zix Entró en ese arbusto Y de ahí Ya se fue Seguramente dio back Necesita comprar Dos minutos Tiro esto Ya Una pelea Un poco Cuestionable Pero tiré torre Voy al heraldo Y me da tiempo Para el dragón Heraldo y dragón Ambas son buenas opciones Vamos a comprarnos Esto Esto Y prosigamos Fijarse En mi oro Llevo Diez mil doscientos De oro Así es como Así es como Se juega Para Sacar ventaja Alrededor del mapa Sin necesidad De estar siempre Buscando pelea Que hay gente Que es así Porque esto La gente Pues también Quiere buscar pelea Todo el tiempo Pues sí Pero Yo si se dan cuenta He tenido presencia En el juego He buscado Farmear Y gankear También al mismo tiempo Y enemigos Y enemigos aislados Porque también Es el estilo De juego Que tiene Kha'Zix Es un campeón Que se basa mucho En En ir a por enemigos Que están separados No enemigos Que están En En teamfights Porque El daño extra De Kha'Zix Se aprovecha Solamente cuando Un enemigo está solo Si tiene aliados cerca Pues no Realmente no Haces el daño Que quisieras Ya tenemos el salto Y aquí Hay de dos Empujan Mid y topside Me hago el red también Si alguien puede quedarse Este red Tiene presión Estaría bien O la ven Quien sea que se lo quede Le va a servir Vamos 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 Bien jugada O sea Voy a tirar el heraldo Para que ellos puedan tirar ahí Y aparte yo hago el dragón O sea Heraldo y dragón Ambos objetivos Han iniciado muy bien Esa pelea Sinceramente La han jugado muy bien Nada mal No sé si alguien Del equipo enemigo Haya drogueado Esa teamfight Creo que hasta pueden ganar No esperaba que ganáramos Bueno Llego a la foto Tengo que llegar a la foto Gente La foto No Si llegué Bueno no No llegué casi Me faltaba tirar la tercera habilidad Pero bueno A ver Una partida con la cucaracha Gente No hay muchos cambios En este parche Tenía ganas de subir al Kha'Zix Hemos hecho un montón de oro Es un estilo juego Pues un poco individual Como ya lo hablé en un video De hecho Y pues nada mal Mira el Johnny sacó el MP Nada mal Hicimos 18 Mil de daño Fijarse que es raro ¿No? Dirás Es que tal vez no estuviste mucho en las teamfights Hice 18 mil de daño Hice el daño cuando lo tenía que hacer Me ganó solamente por poquito el Johnny Y la Bini hizo 11 mil La Karma 11 mil O sea Como que estuvo raro ¿No? Pero sí Es eso Simplemente Nos ha ido bastante bien Hemos sacado asistencias Y hemos empujado el mapa Hemos hecho 12 mil 800 de oro Incluso llevando menos kills Y asistencias que yo Conseguimos oro Porque supimos administrar Y aprovechar el oro Que estaba alrededor del mapa Y pues nada más gente Eso Partida con la cucaracha Espero les guste el video No olviden dejar un like A sus suscribirse al canal Y nos vemos Hasta la próxima gente Chaito